y y lo que tú tienes a tu lado se supone no tenía el profeta r de parado no tiene la cara así engrasada como un haitiano tranquilo que te meto mano y el profeta anda en un caso y dicen que en una mural no vamos herido y porque el profeta habré esa boca así cuando conmigo y que el perro muere asesinado la perrera es el profeta y cuando llegan y luego el está asustado pero ya tú sabes que yo tengo la paella ya yo te mate ve y pongo una querella sabes que yo soy de las estrellas y yo abrí tu culo ella entró el profeta haciendo una botella en realidad tu no rapa yo no soy en hacer reír a la gente manito ya que me se tapa porque yo tengo capacidad yo no estoy en hacer reír a la gente yo la pongo ya a pensar no es que tú la ponga a pensar si usted no está en reír a hacer la gente usted se me va pero se va de inmediata gente porque yo lo que vengo aquí es hacer reír a la gente ve que improvisando tú eres un canalla si yo me voy tú me atraes y tú me mencionas en toda la batalla es verdad yo si te guindo mencionándome a mí fue que le ganaste al tingo no fue con Didi es con Didi tú estás fluido yo no estoy en mamagüevo ni en malas palabras yo estoy en contenido una pregunta que te voy a hacer porque improvisando en esta vaina lo hago de una vez una pregunta a mí no me venga a hacer preguntas si usted quiere hacer preguntas invente a sacar su cédula en la junta allá usted le van a hacer preguntas y con gente que hacen preguntas ayúdese juntos ¿Qué digo por qué? yo no estoy en eso porque soy urbano no me importa la bulla de la gente porque en esto yo soy veterano viste que lo que compay que te pasó una pregunta mi hermanito dime qué pasó dime qué pasó no es que te deje terminar de 4x4 con Didi yo es que tú no tienes mujeres yo no estoy en así reír a la gente por eso la gente no te quiere no me quieres pero improvisando más que tú tengo placeres esa gente arma un alboroto eso mismo que me critican cuando me ven me piden fotos yo no estoy en eso es una realidad yo no estoy en eso que pronto voy a viajar a mí si tú me tienes que apoyar porque cuando yo esté en Colombia mamagüevo te voy a representar y que se va a representar cuando esté en Colombia va a representar yo sé que es una realidad pero tiene desde diciembre el mamagüevo y que se va para allá oye y no te ha ido no te han llamado a ti ni restringido tranquilo que hace la situación me voy para Colombia se acuesta y se sueña con un avión con un avión pero con un avión y esa huevada te doy de que un pecozón que yo sueño desde diciembre tú no te sabes el calendario estúpido no ha llegado septiembre pa que tú lo aprendas yo soy el profeta improvisando lo más duro de en vivienda dice tu nombre es Didi Glow pero en la batalla de improvisar la Glow se caqueyó tú eres en vivienda que te está pasando tranquilo que te está matando tú eres en vivienda que te está pasando que tú sientes que en vivienda te pasen contigo arratrando arratrando tu calle tú no me vas a ganar un freestyle a mi nunca vayas donde vayas evita que yo te contraye que yo te mato hasta con pistola de juguete de la falla el falle de la falla el falle pero improvisando en esta vaina yo soy detalle no como tú que eres una loca vámonos de contenido tú eres el papá pero de lo bajo a boca aquí no estamos en eso porque improvisando en esta vaina esto es un proceso lo que hay que buscar no perder peso tú lo que estén bajo a boca en rima de niño y en palito de queso y en palito de queso y que estén bajo a boca que me va a partir los sesos míralo el chico en palito de queso déjate así que en el cuello te va a poner un yeso hay un yeso porque improvisando entiende loco esto es un proceso porque tú no tienes talento se pone así miren de la droga miren tu primer ejemplo si ese es mi primer ejemplo y tu papá también le da al wellington es un ejemplo tranquilo que yo estoy contento y tú también huele dice ese es mi padre cogeré ese ejemplo te digo porque yo me integro porque improvisando tú estás claro que yo soy la voz del pueblo porque improvisando yo me alegro mis rimas son adictivas porque son para tu cerebro tranquilo mis panas que tú eres la voz del pueblo que tú eres la voz del pueblo a ti solo te oyen en tu casa y tú crees que te oye el pueblo no te confunda no te oyen ni los muertos cuando pasan por la tumba aquí no está timón ni está pumba bueno 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 como tú eres más famoso como tú eres más famoso que tú eres maduro y que tú eres religioso no como tú que tú eres un vago como tú eres el más famoso eres tú que te vas a viajar con todo pago yo no voy a viajar con todo pago tranquilo mi panel y escucha lo que yo hago yo no voy a viajar con todo pago de nada tú crees que va pa' Colombia y el directo pa'l baño a Chicago directo de pa'l baño a Chicago pero con la letra que tu manito me cago te digo por qué hijo de tu madre primer rapero que se emborracha con una Coca-Cola light con una Coca-Cola light con una Coca-Cola light oye ese diciéndome di que singa su mai tranquilo no fluya didite puya no me diga singa mi mai buen singa la maldita su mai espérate compa yo soy el profeta porque improvisando pa' todo tengo respuesta te digo por qué yo tengo la puesta yo no la cingo a ella yo te cingo a ti manito pero con mi letra yo no tengo que estar silbando de boca no como tu compadre manito que no me sofoca te digo por qué es una realidad muy duro rapando de boca pero en la cama usted se vuelve nada que me vuelvo nada que me vuelvo nada que me vuelvo nada con eso que me vuelvo nada observa como ahora lo voy a matar buena gana a mí tú no me ganas usted le dio 8 por 8 y hasta se salió por la ventana tranquilo a mí tú no me ganas pregúntale a tu mai que te la solté como a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana de verdad compadre tú dijiste disparatada te digo por qué es lo que pasó ella duró pagiándose así porque ripio no se te paró te estoy improvisando que yo tengo crucifijo porque esto es la cámara que no se te paró ni bebiéndote la fábrica de viágara de viágara pero tranquilo que tú no tienes agra a mí no se me paró la ñema y como yo tengo amigo le dije ven rompe la suprema la suprema vino la suprema vino entró por la ventana como un maldito campesino luego que te bebiste toda la viágara como no se le paró te metió el culo pero con niágara él te dio mi hermano porque improvisando en esta vaina mi hermano yo soy urbano te digo cuando tú vas a ganar en dominicano cuando tú sepas improvisar como lo haitiano cuando yo sepa improvisar como lo haitiano dije que cuando yo ha ganado tú no mete mano tranquilo no te me revalen esto de fritales tú ha perdido más que las estrellas orientales y se dice bueno en realidad yo tengo clases es verdad improvisando en esta vaina entiende soy la base porque en realidad yo tengo clases tú eres del mismo equipo yo soy el doctor en la segunda base porque improvisando en esta vaina y underground por el más rapero desacatado por una pregunta dime quién concurso manito tú ha ganado yo no quiero ganar concurso yo lo que hago es fritales callejero a la gente le indulto yo no quiero ganar concurso pero a nivel de ronda mueres al intentar echar pulso pero tranquilízate ocho por ocho para que tú veas como de inmediatamente este mocho tranquilo no me diga nada barra basada te hablé de las estrellas y no me respondió nada no te respondí nada dije que yo te gano el pulso yo tengo más contorra que leonel en discurso te digo porque tú desafina cómo me lo va a ganar si tú tienes una telera manito falta de harina no te respondo demasiado porque improvisando en esta vaina manito tú estás frustrado en realidad tú estás frustrado tú rapea menos que un carro sin gasolino se ha quedado no se ha quedado no se ha quedado no se ha quedado dije que yo estoy flaco y adonadado pero con este flow se hierve así flaco te doy una trompa que sube al cielo y jamás vuelve bueno y jamás vuelve es ocho por ocho déjame rapear que soy invito tranquilo doy con la cubeta Dios mío han visto cuántas botellas ha tirado el profeta yo prosigo lo estoy matando es que rapeando él no puede conmigo me da una vaina que siempre vuelve pero tu bruteza dentro de mi inteligencia se pierde se pierde porque improvisando en esto te causo la muerte viste que lo que esta es tu respuesta ves que tu eres duro en chiste pero eres una mierda en net si yo soy tu flow eficiente dije que tu flow es inteligente tu flow es tan inteligente que estamos enredados que una mata de chinolas con varias serpientes tú sabes que yo soy rapeo ante la gente tranquilo que te meto mano ese flow inteligente tuyo lo pico con machete de haitiano digo con machete de haitiano el estilo que yo tengo es como de un marciano te digo porque tu te asomas el flow tuyo es más lento entiende loco que un carro sin goma es que tu no tienes letra ni flow porque improvisando en esto yo lo cojo slow me siento asi como gambito miren los haters ahora me estoy follando al favorito ahora tu crees que te estas follando al favorito y di que que u que se siente como gambito si nos vamos a hablar de gambito el carro mio esta sin goma y corre mas que el de gambito asi que viste que el de gambito no corre pero a ti el te monta para que te lo ahorre tranquilo que lo que maldito loco la jipeta es que tu hablas de esta que no hablas de foto bueno tu eres duro tu eres inteligente porque mas que tu yo si tengo coeficiente aqui lo esta viendo la gente me mencionaste en pila de frital pero ahora me caga cuando estoy al frente ve que mi hermano yo soy soy el puente porque improvisando en esto yo te doy la muerte es verdad compadre tu estas futrao te estoy matando mira los fanaticos tuyos que estan toquillados tu lo que esta para mi es fumando hierba di que que yo lo cago tranquilo que el es como minelva es lo que esta fumando hierba yo se que yo te cago tu al frente porque tu eres pura mierda eso es lo que tu eres eso si asi en realidad mi pana no eres mas de ahi tranquilo mira que se refleja esta temblando el y esta temblando su espinilla que esta a ti ve la heja bueno bueno pero espérate que te quilla estamos rapeando vaina dura porque tu hablas de espinilla que digo porque porque tu no tienes talento tu hablas de espinilla cuando te falla el conocimiento el conocimiento me esta hablando de que no tengo talento tranquilo no es aburrimiento yo hablo de lo que quiera este es mi maldito talento yo puedo hablar de tu espinilla puedo hablar de tu maila vieja que pase el dia sentada en silla cuidado si esta en chaquilla y de tu pae que ahora roba bombillas dice 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 oye dice 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 oye dice 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 es verdad tu sabes yo soy creyling ellos no trabajan ellos no lo cogen de chilling mi papa sabe que en vaina de vieja es verdad yo tengo viviendo bien mi vieja te digo porque conmigo no sale mi vieja ni mi papa trabajan porque yo la mantengo con los fritales incluso tu incluso tu no te buscas manito ni con los views no como tu yo no tan caralla te buscan 200 pesos vienes de llanique que en la playa yo vendo llanique que en la playa pero de ahí de la playa porque compre esta medalla tranquilo que es la actitud oye a este dice que mantienes tu familia con los views tranquilo mejor la mi rima no te asome si la mantienes con los views tu familia nunca coma ropa 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 dale dale mira mira es verdad soy una pupu me comentan en youtube tu esta claro que soy una pupu claro que la mantengo con los views como la voy a mantener si en view manito yo soy mas duro que tu yo no he terminado yo no he terminado hablando de esa cadena mi hermano eso enfretado te digo porque yo tengo dialecto yo no tengo medalla la medalla es de la gente manito el respeto ningún tipo de gente quiere tu respeto y si alguno quieren tu respeto son haitianos incenseros e incompletos tranquilo que soy el dialeto incompleto lo dije pero en verdad era analfabeto tu crees como que tu tapueto hablando de un hombre que no sabe de esto que no sabe de esto me quiere el incompleto tu respeto no lo quiere ni los prietos tu respeto no lo quiere ni los analfabetos ni los imperfectos ni los insectos ni los raletos son bailas que ahora me estoy inventando porque si esta claro mi hermano no estoy rimando es verdad que ustedes gonza la rima tuya es mas barata que montas en una onza montas en una onza hablaste de la rima tuya espero que tu constituyas que me tires rima y fluya tranquilo no lo compruyas traleto eso la mate en el diccionario y la familia tuya pero dios mio y esa falta es mejor que si tu me ves te mantenga cuarta tranquilo que tu no das nota profeta tu y toda tu familia son botelleros idiotas pero y por que estas tomando tu tu no das nota yo soy desacatado oye el otro dique ya 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 dime cuando el me ha ganado ya 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 lo típico de Diddy Glow decir que yo tiro botella